En aquellos días, cuando la lluvia irritaba la piel y el sol se comportaba tímido, las ramas bailaban la melodía fúnebre de la noche, y los ojos del cielo se apagaban como brasas cansadas. Era imposible no imaginar que ellos podrían regresar, atraídos por el sabor de la sangre, ese líquido escarlata que los incitaba a abandonar su humanidad. Esto había ocurrido hace algún tiempo y los habitantes naturales de Londres, temían que aquella pesadilla se repitiese. Pues, bastaba sólo con ver el cielo enegrecerse al atardecer, cuando el sol cabalga en la ribera antes de despedirse. Para que surgiera el terror, expandiéndose como una infección, gangrenando y carcomiendo el espíritu, germinando el odio y la intolerancia colectiva en esa masa inconsciente que se denomina sociedad. Todos sentían pavor hacia el jardín del diablo. Donde los demonios descansaban durante el día, esperando la noche para emerger de la tierra, como mandrágoras putrefactas. The Bill Garden había sido construida para mantener la plaga y lograr el control de los infectados, luego de que un error en el laboratorio de modificación genética provocara una catástrofe mundial. Esta medida fue tomada con el fin de someter a la población sin necesidad de una masacre o la depuración del 85% de los habitantes mundiales. Pero, en ocasiones, las cosas se salían de control, algún modificado no soportaba la presión y acababa sobrepasando los límites establecidos. Si esto pasaba, el equipo del departamento de Crawlers acudía para solucionar los desprovistos y evitar revueltas o alzamientos inesperados. El departamento de Crawlers era una gran red de agentes expertos en el rastreo y casería de criaturas e incluso humanos. Por las noches vigilaban la ciudad con esmero y sigilo, camuflándose en las sombras. Ya que a la luz de los faroles, la sangre corre por los caudales de la desgracia y los demonios se echan a la vista de la tenue luz eléctrica. Como animales hambrientos, esperando una oportunidad para ensartar sus dientes en la carne de los débiles. El toque de queda permanente fue decretado en un último intento por disminuir los homicidios. Por eso ese día, esa noche fría y quivea, las calles permanecían desoladas a excepción de un pequeño molmullo haciendo eco en los murales de cuarzo de la catedral Goynich. Como el aleteo de una veerida. Con las plumas calcomidas, y gusanos en el estómago que le hacían retorcerse de dolor. Parece que hay movimiento en el barrio católico. Declaró el sargento Bloor, hablando desde su aparato de intercomunicación. En el interior de la catedral, arrodillado delante de un majestuoso Cristo de cuarzo, un pecador, pedía perdón por su alma condenada al sulfuro del fuego eterno. Señor, dime que he hecho para merecer este castigo. Yo sé que soy culpable, pues todos los males que padecemos nos los causamos nosotros mismos, pero, al menos, dime que hice, que estoy haciendo mal, para corregirlo. Clamaba el joven, y a la vez una voz tenebrosa hablaba intercaladamente, proveniente de su boca. Salgamos de aquí y vamos por algo de comer, recuerda que la necesitamos, la voz era como salida del infierno, como el lamento de un alma en pena, insistente como el desespero de un canario tras los barroques oxidados de su prisión. Era su instinto, que lo obligaba a complacer sus deseos, el joven cayó al suelo convulsionando y sus ojos se tiñeron de rojo, le salieron colmillos y alas de murciedados. Despertó en él la sed de sangre. El sargento God seguía esperando una respuesta mientras avanzaba saltando entre los techos contiguos, persiguiendo la señal en su pequeña pantalla de rastreo. Espéranos, no te vayas a quedar con toda la diversión para ti solo. Era su colega, el sargento Bellowell que interrumpía el silencio con su voz ligeramente graciosa. No te preocupes, no intentaré romper tu récord. Sé cuánto te gusta matarlos. Le respondió Glowell, que por alguna razón sentía cierto desagrado hacia la obsesión de Bellow por cazar modificados y torturarlos, pero se guardaba sus comentarios. Bueno, ¿pudiste identificar su clase? Preguntaba Bellow, interrumpiendo nuevamente el quejumbroso silencio. Que por alguna razón esa noche, era más notorio que lo habitual. Aún no llego a su encuentro, pero por su condición física, que obtuve con el mapeado de la zona, deduzco que pertenece a la colonia 23. Esos malditos de nuevo, que no aprenden. Conocen las reglas, así que me pregunto que lo habrá motivado a alejarse tanto de su parámetro. Lo sabremos pronto, aunque creo que podría ser el hambre, no creo que el plasma sintético los sacie por completo. Espéranos, ya casi llegamos. El sargento Bellow colgó y se dedicó a dar la orden de sigilo a sus hombres. Mientras el sargento Brot se adentraba en la catedral, que a esa hora había empezado a doblar sus campanas. Muy lejos de allí, en una de las casas coloniales a un grupo de modificados se les era dada una orden de exterminio. El corpulento caudillo y precursor de aquella orden bebía de una copa mientras inspeccionaba a sus hombres, todos con las miradas perdidas, como si les hubiesen extirpado el alma. Chorreando baba de sus bocas desprendían un hedor nauseabundo. El sudor se deslizaba por sus cuerpos que eran recorridos por las larvas que en ellos habían germinado, y se alimentaban de lo que quedaba de su carne. Señor, el sujeto 23 ha vuelto a escapar. Anunciaba el hombrecillo con rostro de gargola y traje de marioneta, quizá por sus garras, implantadas mecánicamente se podía suponer que no era un ser normal, aunque no formaba parte del grupo de los modificados, tampoco el corpulento e ilustre personaje a quien la expresión de deleite le había cambiado a un gesto de odio y enfado al oír la noticia. ¿Y ya lo están buscando? Preguntó, derramando el líquido de su copa. Estábamos en eso pero los militares se nos adelantaron, y ahora van tras su rastro. El hombrecillo hablaba con tono gutural que se asemejaba a un duende o alguna criatura salida de un cuento de terror para niños traviesos. No, eso no puede ser. El hombre corpulento había perdido la compostura, pero trataba de controlarse, ya que si permitía que la euforía lo dominara terminaría matando a su fiel compañero, la única, persona, si es que se le puede llamar persona, con la que podía contar. Si ellos encuentran el dispositivo ánima descubrirán todo el plan. ¿Pero qué hacemos? Será peor si nos descubren fuera de la colonia. Liberen al esbirro. Respondió el corpulento caudillo con aspecto de fenómeno de circo. Aún en las intrincadas veredas, la persecución no cesaba. Al llegar a la catedral la bestia había intentado escapar volando, pero un disparo de perdigones propiciado por el sargento Brot se lo impidieron, dañando una de sus alas, la piel se había desprendido dejando ver los huesos ensangrentados que ahora en vez de sangre se hallaban impregnados en una mezcla de pus y plomo fundido. Así que ahora todo el equipo iba tras su rastro, moviéndose de forma arcaica entre el intrincado laberinto de casas y bloques residenciales que componía la antécnica ciudad de Londres. El aspecto del joven había cambiado por completo y apenas conservaba la anatomía antropomórfica que recordaba a un humano. Lo que anteriormente lo fue. Para los modificados estaba prohibido abandonar las colonias y la sentencia para quien lo hiciera era la ejecución inmediata. Era común que algunos ignoraran la advertencia y traspasaran las vallas dominados por su sed. Cuando eso pasaba los modificados perdían toda noción de la realidad. Se convertían a demonios. O vampiros, como eran conocidos. Lo tengo en la mira. Dijo el teniente Glor, que había logrado acorralarlo en un callejón. Espera, aún no lo mates, primero preguntemos por qué abandonó la colonia. Le pidió el sargento Bellou. ¿Acaso estás bromeando? ¿Crees que en ese estado nos dirá una palabra? Respondió el sargento Bellou viendo que su colega ya estaba a su lado. Un disparo fue suficiente para hacerlo desplomarse sobre un charco de lobo. El comandante, que era el sargento Bellou, dio a la orden de acercarse y todos los oficiales se deslizaron desde los tejados rodeando al modificado, quien solo temblaba y aunque se veía que quería, le era imposible hablar, su mirada parecía perdida y algo en su boca llamó la atención de Bloop. Era un aparato electrónico de aspecto ovoide con una luz palpitante y seis punzantes garras que se acerraban con fuerza a su carne. El sargento Bellou se acercó para inspeccionar el objeto mientras en otra parte una reja eléctrica era abierta y la criatura a la que llamaban Esbirro, emergía de entre las sombras. De un solo bocado devoró a uno de los hombres que sujetaban su cadena y cuando se disponía a hacer lo mismo con el otro fue detenido por el hombrecillo con cara de gárgola. Por una especie de control mental que él dominaba a la perfección y mediante ese método le ordenó buscar al fugitivo, prometiéndole su carne como recompensa, la criatura aceptó y de un salto se perdió entre los escombros de lo que antes fue un viejo teatro. Saltando de techo en techo perseguía el olor de su presa. Se posó encima de un campanario y cuando el cielo se despejó dejando ver la pálida luna, emitió un aullido que recorrió cada rincón de la ciudad, haciendo que algunos de los hombres de Blood se aterrarán al oírlo. La bestia se aproximaba y todos temían luchar contra uno de los legendarios hombres lobo. ¿Qué haces? Mátalo de una vez, conoces las reglas. Insistía el sargento Blood. Espera, tengo curiosidad sobre el aparato en su nuca. Deberíamos llevarlo para que el departamento lo investigue. ¿Sabes por qué la orden es matarlos de inmediato? Preguntaba el sargento Blood a su colega, moviendo el cuerpo del modificado para poder ver más a detalle el curioso aparato. El sargento no contestó, sin embargo Blood continuó hablando. Una vez alcanzan la fase máxima de mutación del virus, incitado por el deseo de sangre a causa de la carencia de esta sustancia en sus cuerpos, les es imposible regresar a su estado normal. Pierden su humanidad, toda pizca de raciocinio desaparece y solo un deseo persiste, la sed de sangre. Pero este tiene algo que lo diferencia, siente temor, no debería ser así. Es como, si aún, fuese consciente. Tonterías, eso no es nuestro asunto, nuestra misión es matarlos, no divagar sobre si siguen conscientes. Si no puedes abre paso, que yo le dispararé. El sargento Blood había apuntado al modificado y se disponía a jalar del gatillo cuando el esbirro apareció como un relámpago y arrancándole el brazo de una mordida, impidió que lo hiciera. El cerroz esbirro les observaba listo para atacar y los soldados le apuntaban con el mismo propósito. El sargento Blood ordenó que atendieran al sargento Bellou mientras ideaba un plan que no implicara un derramamiento de sangre en vano. En el pasado se había enfrentado a una de estas criaturas y conocía muy bien lo fuerte que era. Por su comportamiento errático el departamento de Crawlers había ordenado una cacería exhaustiva buscando erradicarlos. A pesar de que nadie sabía de dónde habían surgido se conocía mucho sobre ellos, y en ocasiones se le atribuía su origen al incidente del laboratorio de modificación genética, responsable también del virus plasmático, denominado así por el departamento de Crawlers. Es un hombre lobo, que no se les había cazado hasta extinguirlos. Ociferaba uno de los soldados, con voz temblorosa. El sargento dio la orden de disparar y una ráfaga de balas carmesí fue enviada hacia el esbirro, el cual esquivó cada una de ellas. Una nube de polvo se levantó cegando su visión y el fuerte olor a pólvora quemada los hacía toser. Mientras los soldados cargaban sus armas para liberar otra ráfaga, el sargento Blood notó que la criatura mostraba cierto interés en el modificado, así que se le ocurrió una idea. Todos atrás. Gritó, retítense. En eso la criatura se acercó y tomando entre sus fauces chorreantes de babá y dientes como cuchillas al modificado, se marchó, saltando por los tejados. Señor, se escapa. No se muevan, dejen que lo hagan. Ella solo quiere al modificado, si le damos lo que quiere y dejamos que se vaya evitaremos una masacre. El sargento Blood decía esto recordando su pasado y las miles de vidas perdidas por su soberbia. Los cuerpos mutilados en un mar de cadáveres y buitres imprudentes, que devoraban sus ojos como si el banquete de muerte hubiese sido servido, exclusivamente para ellos. Sabe que el sargento de Law no se lo perdonará, lo odiará por no vengar su brazo. Él recibirá un brazo nuevo, lo triste sería tener que reemplazar a todo mi equipo. Olvidemos este incidente y continuemos el patrullaje. Dijo el sargento Blood y todos sus hombres obedecieron dispersándose entre los tejados, desapareciendo sin dejar vestigios de su presencia. De nuevo en la casa colonial, el esbirro entró por la ventana y al estar lejos de la luz lunar su apariencia feroz cambió por completo, convirtiéndose en una linda chica de ojos azules y cabello luis. Llevaba grilletes en sus pies y manos. Estos la mantenían controlada e impedían que tratara de escapar, aunque en ocasiones ni eso la detenía. Su nombre era Valkyria, y había sido vendida en el mercado negro al nacer. Aunque no era de raza pura su fuerza era imparable, pero al caer en manos del Duque Sangre, dueño de la casa colonial, se había visto sometida al cumplimiento de sus órdenes. Se había convertido en su esbirro personal. Entrando dejó caer al modificado al suelo, quien hace rato que había muerto. El Duque Sangre leía un libro cuando Valkyria llegó, no lo notó y se sobresaltó de imprevisto, derramando el líquido de su copa, que ahora parecía más sangre que vino, cosa irónica, ya que el Duque Sangre, a pesar de sus estrafalarios eudónimo, no era un modificado. Buen trabajo, chica lobo. Le dijo, alabando su audacia y eficacia de la manera más sincera posible, acariciando su cabello. Stone, Stone, muévete y quítale el dispositivo a Nima. Gritaba con desespero. Stone obedeció. Stone era nuestro peculiar hombrecillo con rostro de gárgola, quien servía al Duque Sangre cual fiel basado. Aunque no eran más que viejos compañeros de oficio, pero el gen más fuerte había predominado, sometiendo a la célula ingenua. El cuerpo es todo tuyo. Dijo a Valkyria, quien miraba el cadáver apenada, pero al rugir de sus tripas se agachó para devorarlo. Espero que esto no vuelva a suceder, si el departamento se entera de nuestros planes echaran todo a perder, nos cazarán y nos ejecutarán en un baño de ácido y mierda de ratas. Le decía a Stone, hablando de manera que sólo él pudiera oírlo. Aunque a la joven Esguiro no le interesaba más que comer, hace tres meses que no lo hacía. Stone tomó la botella y le sirvió una copa más de sangre a su amo, quien la bebió con gusto y mirando por la ventana decía. Oh, mi bella Devil Garden. Ha sufrido mucho pero las cosas están por cambiar, pronto el mundo entenderá que no eres la plaga, sino el anticuerpo para esta sociedad corrompida. En el interior de Devil Garden, una luz intermitente anunciaba el final del ciclo de las cápsulas para modificarlos. Y un ser despertaba, en un mundo que no conocía, un mundo que había olvidado. Pero ahora abría sus ojos para apreciar con sagaz inocencia la oscuridad superflua de la noche.